Se trata de una propiedad privada específicamente de la finca Las Trinitarias ubicada en el sector Propo del municipio Linares de Alcántara del estado Aragua. Conversamos hace unos minutos con el encargado de este lugar, de esta propiedad privada, el joven José Márquez, quien manifestó que tuvo la oportunidad incluso de ayudar y prestar los primeros auxilios a uno de los pilotos que afortunadamente resultó vivo en este siniestro. Se habla de manera extraoficial que son dos aeronaves bronco de las cuales tenemos conocimiento que acá en este lugar una persona, un piloto quedó vivo y el otro lamentablemente falleció. Es de destacar que los periodistas se mantienen en un lugar aledaño a esta finca porque no hay acceso al sitio donde se encuentra la aeronave por parte de funcionarios militares, efectivos militares, que no han permitido ningún tipo de información, incluso de grabación o fotografías por parte de los representantes de los medios de comunicación social. Continuamos acá a la espera de que alguna autoridad se pronuncie. Tenemos conocimiento de que la segunda aeronave cayó supuestamente dentro de la base aérea del Libertador cercana, incluso el lugar. No tenemos detalles de cómo fue este siniestro y el por qué las dos aeronaves, si supuestamente siniestraron de la misma manera, no se encuentran en el mismo lugar. Vamos a continuar acá y cualquier otra información estaremos haciendo un nuevo contrato.